La cerveza La cerveza es una bebida popular en todo el mundo, existente en sus diferentes variantes. Surgió hace miles de años en Oriente Medio a través de la mezcla de agua con granos y cereales. En estos primeros asentamientos del Medio Oriente se cocía pan y se lo humedecía en el agua. Luego de varios días, la levadura silvestre fermentaba la mezcla y aparecía una bebida alcohólica. Es así como la cerveza comenzó siendo un producto de origen casero que luego se extendió a todo el mundo, a través de las industrias. Sin embargo, en los últimos años el circuito se ha cerrado y apareció nuevamente en la vida cotidiana la fabricación casera de la cerveza, de la mano de pequeñas fábricas que compiten con las grandes industrias cerveceras. ¿A qué se debe dicho auge de la cerveza artesanal en nuestros días? ¿Será una moda? ¿O simplemente será elegida para el consumo por tener un sabor más exquisito que la cerveza industrial? ¿O simplemente será elegida para el consumo por tener un sabor más exquisito que la cerveza industrial? ¡Vamos acá con uno de los dueños de Utenvir en la fábrica de cerveza artesanal! Y bueno, Joaquín, contanos un poco cómo es esto de la fábrica. Bueno, la realidad es que hace varios años que empezamos a hacer cerveza en casa, para consumo personal con mi socio que es Emiliano y hace ya como, bueno, tres años que lo estamos haciendo de forma comercial arrancamos en la casa de mi abuela, en Cursaco hacíamos 300 litros por semana, fuimos creciendo a 600 compramos los fermentadores que se pueden ver acá ya no entraba porque era muy alto, tuvimos que comprar un galpón nos mudamos a este lugar ya hace un año y medio y bueno, la verdad que por suerte nos está yendo muy bien tenemos dos restaurantes donde vemos la cerveza tenemos clientes además de nuestros locales el proceso de la cerveza artesanal es bastante sencillo esta es la cocina en donde se cocina el producto para lo cual se utiliza agua que se saca de filtros para eliminar el cloro y los sedimentos después se pasa a la olla del medio que es donde va el grano y se macera lo que se obtiene de la maceración llamado mosto se pasa a la olla de hervor en la cual se hierve durante una hora y se le agrega lúpulo que es lo que le da el amargor, el sabor y el aroma a la cerveza después se la pasa a los fermentadores en donde se inyecta la levadura que es lo que va comiendo los azúcares que se generaron y se produce el alcohol y el dióxido de carbono una vez que terminó de fermentar la cerveza que más o menos tarda una semana se la pasa a los maduradores en donde la cerveza clarifica se la pone en frío y decanta de ahí se baja a los barriles que es el producto final Bueno, estamos acá con Eric uno de los encargados de Gutenbeer que nos va a contar cuál es la demanda de la cerveza artesanal en este local El tema del crecimiento sobre lo que es la cerveza en este local anteriormente nosotros habíamos empezado con tres canillas de que se vendían cerveza artesanal en este momento llegamos a tener 15 canillas distintas con distintos tipos de estilos de cervezas y con distintas empresas que nos proveen cerveza Después, a medida que fue creciendo el crecimiento de la cerveza artesanal repercutió también sobre lo que es la competencia Ahora vino a nosotros a competir Antares, que es una de las marcas más conocidas en cerveza artesanal Es tanto el crecimiento en lo que es venta de cerveza artesanal y acompañado con la gastronomía que normalmente todos los negocios gastronómicos ya no venden las conocidas marcas de cerveza sino que tratando de vender lo que son todas canillas distintas de cerveza Normalmente casi todos los negocios ahora te venden cerveza tirada que es la cerveza artesanal Nosotros fuimos el primer local en vender cerveza artesanal acá Nosotros empezamos con una industrial y con tres que eran una marca conocida de capital A medida y paulatinamente que vimos que funcionaba y que era la estrella total en vez de tener cuatro y canillas tres de ellas artesanales y una industrial tomamos la decisión que nos parecía algo mejor era crear 15 canillas y las 15 canillas son artesanales no tenés ninguna industrial No vendemos nada industrializado solamente cervezas importadas pero normalmente ese es el crecimiento Normalmente teníamos una venta de casi 6, 7 barriles por semana capaz y en este momento estamos haciendo una demanda de alrededor de 45 a 50 barriles Los barriles van dependiendo sobre la cantidad tenés barriles de 30, 50 y 20 litros Nosotros normalmente lo que se está moviendo mucho son de 30 litros Esa es la productividad nuestra que bueno, también nos facilita a nosotros como fábrica haber crecido O sea que el consumo de cerveza artesanal aumentó Sí, aumentó y por eso el mercado ya hay mucho más competencia Anteriormente éramos nosotros solos como cervecería artesanal de acá Ahora vino Andares y hay otro tipo de negocios que se fueron fusionando para poder competir con nosotros Normalmente se puede decir que en el mercado ahora lo que prevalece y lo que está de moda es la cerveza artesanal Esa es la mayor demanda ¿Qué quiere decir? Que cualquier tipo de chico o cualquier tipo de persona que vea cerveza artesanal es algo que le llama le llama la atención Es por eso que nuestro local está hecho como definido Gutenbeer como decir buena cerveza La calificación es eso Entonces las personas que vienen acá primero tienen la premisa o la prioridad de tomar la cerveza y después van acompañados con la comida Bueno, Michalai ¿Vos cómo ves el consumo de cerveza artesanal en estos últimos años? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? No, yo noto que aumentó mucho más que nada que se hizo más conocida la cerveza artesanal La gente empezó a conocer la cerveza artesanal y empezó a ir a preferir elegir ir a tomar cerveza artesanal antes que la cerveza industrial también igual noto que hay mucha gente que todavía no conoce los productos de cerveza artesanal y te sigue recayendo en la industria por costumbre y porque es lo que conoces Pero una vez que prueba la artesanal se queda con la artesanal y aumentó mucho en estos últimos años Mucho porque la gente la conoce y es mucho más rico que la gente la gente viene mucho a tomar cerveza artesanal Chicos, ¿por qué eligen venir a Gutenbeer a tomar cerveza y no a otro lugar? Porque está bueno el ambiente el paquillo la fronza es muy rica ¿Qué cerveza están tomando? Yoh y Pache Yoh de trigo ¿Vienen siempre acá? Sí ¿Hace cuánto que vienen? Un año más o menos Un año Básicamente porque por la zona escaseaban varias de cerveza artesanal y votamos uno de los primeros creo Sí Y vinimos probamos y a la mejor riquísimo siempre siempre bien siempre calidad bebida calidad comida calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!